José Ángel, Gilberto y Juan Fundaron el mono blanco Y con paso firme y flanco Cada quien siguió su afán Juan la edición fue su plan Lo andaluz es mi pasión Y en los caminos del son Cuarenta años de concierto Felicidades Gilberto Felicidades Gilberto Por esta celebración Felicidades Gilberto Felicidades Gilberto Por estos cuarenta años del mono blanco